¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña de la campaña de la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña de la campaña? Otra vez, el llamado es a nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Para pasarla bien, disfrutar nuestras tradiciones, pero con conciencia. Yo creo que se ha logrado, estamos súper felices. Todos los de la alianza, los de la campaña, tírate de espaldas pero no tires la basura. Y agradecemos muchísimo a los ciudadanos, a los jóvenes y a los que estuvieron aquí anoche que, mira, esto es una prueba de que sí se puede, ¿verdad? Divertirnos con conciencia.